Mis queridos hermanos, diariamente leer, orar, meditar y contemplar en los salmos el versículo o frase que te quede sonando, repetirlo constantemente durante todo el día, hace que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales. Primero, encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado, desde la experiencia de fe del pueblo de Israel, para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración. Segundo, con los salmos aprendemos a orar, utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia. Es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús. El tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria. Por eso, es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios. Además, tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan. También les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios, haciendo eco de aquel versículo que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permitirá traer a la mente la oración adecuada inspirada por Dios a los salmistas. La oración de la mañana tiene mucho poder. A cualquier hora el Señor nos escucha, pero en la mañana tiene más poder y no niega nada. Conforme a nuestra petición, el Señor nos responde. Por eso, hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo. Los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de los salmos de la mañana. Porque los salmos son palabra de Dios. Por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración. ¡Qué hermosura que cada mañana levantarte te pongas en la presencia del Señor, para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz! Salmo 142 Con fuerte voz clamo al Señor. Con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja cada mañana. En su presencia doy a conocer mi angustia. Aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos, porque me encuentro en la sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David cada mañana buscaba a Dios en oración, para ponerle todo en sus manos, y Dios le escuchaba. Salmo 141 A ti clamo, Señor. Ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco cada mañana. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja mi pensamiento de la maldad. No me dejes andar en malas acciones, ni tomar parte en banquetes de malhechores. Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección. No me abandones. Líbrame de la trampa que me han puesto. Líbrame de la trampa de los malhechores. Cada mañana, David clamaba a Dios delante de su presencia, para fortalecerse y tomar ánimo durante el día. Salmo 86 Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo cada mañana. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración, porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale tus obras. David cada mañana en su presencia exaltaba su nombre y lo alababa, reconociendo su grandeza. Con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracia delante de Él y lo conseguía todo. Salmo 145 Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Que mis labios alaben al Señor. Que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Háblale al Señor como David decía. De mañana oirás mi voz. Entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía. Aquí quedo esperando tu respuesta. Salmo 5 Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este momento te invito a que entregues tu petición. Dile al Señor que aquí estás esperando su respuesta. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Entreguele al Señor tu petición, tu necesidad, tu súplica. Clamemos al Señor, pidamos al Señor. Él nos escucha. Que Él incline su oído ante nuestro clamor. Y que oiga nuestras oraciones y nos responda. Por la fe y el amor con que le cantamos, le alabamos, le oramos. Escúchanos Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Escúchanos Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Levanto mis manos, derramo mi corazón, para aclamar y alcanzar tu favor. Mis queridos hermanos que están orando cada mañana, antes de iniciar sus labores diarias, te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición. Recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración. Te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones. Y recuerda que a mayor oración, mayor poder. Te recomiendo escribir en el comentario una frasecita. Puede ser este versículo. Señor, de mañana oirás mi voz y quedo esperando tu respuesta. Vamos a repetirlo. Señor, de mañana oirás mi voz y quedo esperando tu respuesta. No se les olvide compartir esta poderosa oración de la mañana con los salmos para que aseguren sus bendiciones. Si tienes alguna petición, puedes enviarla al número de WhatsApp 314-380-0920 o al correo electrónico fucomin.com Te recomiendo darle un me gusta en la mano izquierda hasta que quede azul. Y suscríbete de esta manera. Con el dedo oprime la palabra que está en rojo, que dice suscribirse. Y dale clic hasta que se convierta en color negro y que aparezca la letra suscrito. Eso es todo. Ahora te dejo con el hermoso salmo cantado por el Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Escúchalo. Porque tú no eres un Dios sordo. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Atiende nuestra oración. Inclina tu oído. Respóndenos. Levanto mis manos. Mi corazón te clama. Para aclamar y alcanzar tu favor. Levanto mis manos. Derramo mi corazón. Para aclamar y alcanzar tu favor. Escúchanos, Señor. Atiende nuestra oración. Inclina tu oído. Respóndenos.